La universidad es un lugar de innovación, por eso innovación y universidad son la misma cosa. En estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. We've developed incredible curriculum, we've developed incredible outreach. Es la carrera del futuro de alguien que quiera adentrarse en el apasionante mundo de los estudios políticos con la libertad como eje central. La primera pregunta en el fondo para ti era como, ¿qué hay en Canadá que no estamos viendo? ¿De qué nos estamos perdiendo en Canadá también? A ver, mirándolo desde el punto de vista de un mercado objetivo para exportaciones, que es lo que nos interesa aquí, Canadá es un país bastante interesante, está dentro de nuestro propio continente, es un país, es un G7, es un país con ingreso de cápita altísimo, muy parecido al de Estados Unidos, en los países europeos, entonces es un mercado con un poder adquisitivo muy interesante. Entonces, es una alternativa dentro de nuestro propio continente para exportaciones. Comentábamos en una conversación anterior que en Latinoamérica realmente se ponen de moda algunos mercados lejanos, como los evitatos árabes. Está bien, siempre es bueno diversificarse a todas partes, pero a veces nos olvidamos de que hay mercados importantes, interesantes, más cerca, o que son más accesibles, o que son, por lo menos, que están dentro de nuestro propio continente. Y Canadá es uno de ellos. Como importador neto, es un país donde cualquier pyme latinoamericana puede tener un espacio si su producto es competitivo. Como es un mercado abierto, la calidad es muy importante. Tú compites con productos que vienen de todo el mundo. Te comentaba anteriormente de los productos frescos, por dar un ejemplo, que son los más notorios porque son los que uno tiene acceso como consumidor. Si tú vas a un supermercado o a una verdurería, que ya no quedan muchas, vas a ver que tienes productos durante todo el año de todos los orígenes más lejanos del mundo. No solo productos frescos, de todo tipo de productos. No solo alimentos, manufacturados. Pero, sin embargo, siempre hay oportunidad para otros productos y para otros exportadores. Cuando la gente ve a Estados Unidos, dicen, bueno, es el gran mercado que a mí me interesa ir. Quizás como empresa pequeña, como pyme, estamos hablando de pequeñas y medianas empresas latinoamericanas, Estados Unidos es un mercado muy complejo porque es un mercado de escala gigantesca. Es muy fácil perder un negocio en Estados Unidos porque no tiene suficiente producción. Claro. Es muy fácil no dar con tu contraparte equivalente. Si tú eres un productor que tiene una cantidad, una calidad de un producto, buscar un importador que sea de tu tamaño es difícil. Si vas con uno muy grande, vas a quedar fuera. Si vas con uno muy chico, tu negocio no va a prosperar. Canadá es un país que está bien diversificado. Tú puedes tener negocios en la provincia de Ontario, en la provincia de Quebec o en la provincia de Vítoros, Colombia. Y con eso te puede alcanzar como mercado total para tu empresa. Entonces, sí, disculpa que te interrumpa. Es que creo que hay un punto súper interesante como para mirar un mercado de estas dimensiones. O sea que si bien, como hablábamos en algún momento, quizás a nivel como de población, no es un territorio que está súper poblado o que tiene una gran densidad poblacional. Pero sí ese punto como de las regiones en Canadá es interesante porque una pyme latinoamericana puede tener éxito entregando productos solo en alguna región. O sea, no es necesario proveer a todo el país. Yo creo que ahí hay una distinción interesante. No es necesario y tampoco lo es en los mercados grandes. O sea, Estados Unidos, cuando la gente dice voy a ir a Estados Unidos, Estados Unidos es un monstruo. Estados Unidos, una transnacional que no sea norteamericana, difícilmente cubre todo el país. Hay que ser un poco más humilde cuando eres una pyme y ver cuál es tu capacidad real y a dónde quieres ir. En Canadá, si bien es cierto, la población no es mucha. Tampoco es un país pequeño, 38 millones de habitantes. Y tiene una geografía muy amplia, gigantesca. Si bien es cierto, es así. La población está básicamente concentrada en tres o cuatro puntos geográficos. Provincia de Ontario, con la ciudad más importante que es Toronto, es lo más grande. Donde también está parte de la capital del país, Ottawa, que lo comparte con la provincia de Quebec. Quebec como provincia, con Montreal y Quebec City. Y después, la tercera concentración más grande de población es en el oeste, donde está British Columbia y Alberta. Entonces, si quieres, tú puedes empezar exportando a uno de estos mercados, y no a todos, no es necesario, y ver cómo funciona tu producto en ese mercado e intentar otro. Lo mismo es válido para Estados Unidos y para cualquier mercado grande. Las pymes, a lo mejor no dimensionan el potencial o el volumen de los mercados, pero 38 millones de consumidores de un nivel adquisitivo alto es muy grande. Claro. Y es muy muy grande. Y siguiendo la línea como de la población en Canadá, tú me decías que, o sea, hay como un inicio en que, o sea, Canadá es multicultural. Así es. Y entonces eso también tiene efectos como en las tendencias de consumo, ¿no? A ver si nos puedes contar un poquito, quizás hacer como un pequeño perfil de eso. Tiene que ver, tiene mucho que ver. Lo tienen que ver también, es válido para Estados Unidos con el mundo hispano, por ejemplo. Es un mundo de consumo diferente porque tiene orígenes culturales diferentes y tienen prioridades de consumo diferentes. En Canadá es un país de habla inglesa, de origen anglosajón, por decirlo de alguna forma, con un segundo grupo étnico que son los descendientes franceses. Tienen sus diferencias. Te comentaba recién, no sé si se alcanzó a escuchar o no. Uno de los ejemplos es el consumo de vino, por ejemplo. El consumo de vino de la provincia de Quebec está muy orientado al vino francés y a los vinos europeos por tradición. Claro. Sin embargo, el resto de Canadá, y especialmente el oeste de Canadá, que consume bastante vino per cápita también, son consumidores de vinos del Nuevo Mundo. El vino californiano es el más popular, por ejemplo. El vino chileno le va muy bien en esta parte de Canadá. Y es por eso, porque tienen otros orígenes culturales. Los ingleses no producían vino culturalmente. Son más abiertos como mercado a probar cosas diferentes y son menos orientados a consumo cultural en vino. Tú, por ejemplo, también nos mencionabas en algún momento, que tampoco vuelvo ahí porque no sé si se alcanzó a escuchar, sobre el monopolio del vino en Canadá. Los estancos del alcohol vienen de la época de... Son muy antiguos, en la época de las restricciones de Estados Unidos. Eso que existía en Estados Unidos después se fue liberalizando y se abrió el mercado en Estados Unidos. En algunos estados todavía quedan algunas reminiscencias de los monopolios del alcohol en Estados Unidos. En Canadá son todos. Cada provincia tiene su propio control de importación y de venta e impuestos sobre los alcoholes. El único que puede comprar alcohol es la provincia, el gobierno de la provincia. Entonces está muy, muy controlado. Son controles diferentes. Es un mercado muy importante, por ejemplo, para los productores de vino del mundo, porque Canadá produce muy poco vino y es un gran consumidor. Pero tienes que respetar la forma de distribución, la forma de compra que está establecida, que es a través de agentes que hacen de lobbies ante el gobierno provincial para poder vender sus productos. Y en general, la forma más conocida de venta para comprar aquí en Canadá es a través de las tiendas del Estado, el Estado del que vende el alcohol. Entonces los liquor stores pertenecen al gobierno, que no son oficinas públicas en el fondo. Pero es extraño, pero así funciona. Sí, es extraño porque además, o sea, tiene un origen que se justificaba en las restricciones y luego cuando los mercados se liberalizan, se mantiene, pero creo que eso hoy día puede estar más asociado como al ingreso de impuestos, ¿no? O sea, como... Exactamente. El control de los impuestos, que son altísimos, van al erario del gobierno provincial. Esto es válido para el alcohol, para el tabaco, y ahora desde hace un año y algo más, de cannabis, que está liderazada en Canadá. También las maneja el Estado. Perfecto. Y ellos ponen la regulación, o sea, está regulado. La regulación completa y la compra y la forma en que se vende también. Los productos que se venden, cómo se venden, etcétera. Y tiene que ver con que son productos que tienen un impacto negativo, nocivo en la salud. Entonces, socialmente, tienen una connotación tan negativa, de cierto modo. Entonces, la recaudación de impuestos compensa o hace el balance de este impacto negativo. Porque la salud en Canadá, si no nos acordamos, si ustedes saben, es pública. Entonces, se financia con impuestos propios que llegan a través de estos medios. Claro, los impuestos elevados, como a los vicios, en el fondo, tienen sentido porque así se financian las prestaciones de salud para quienes tienen afecciones derivadas de esos mismos vicios. Así es. Claro. Pero dentro de los mercados, esos son los que están regulados, no son muchos más. Los demás son todos mercados abiertos y competitivos. Estos también son competitivos, de hecho. Si tú vendes alcohol al Estado, un productor de vino, cualquier parte, es un negocio y compite en igualdad de condiciones, pero tiene canales y formas de decisión diferentes. Claro, el canal de distribución es distinto. Así es. Y, Felipe, y estábamos hablando como, antes que nos parecía como que el mercado canadiense es súper interesante porque pese a que está ahí, pareciera ser que se ve poco, porque hay como una montaña antes que es Estados Unidos. Y la montaña también es válida para el otro lado, porque Canadá es el mayor socio comercial de Estados Unidos y el mayor origen de importación canadiense es Estados Unidos. Para Canadá, Latinoamérica, no sé si será tan exótico como lo es para los latinoamericanos, Canadá, pero algo por ahí hay. Yo creo que Latinoamérica, hay un poquito más de conocimiento en Latinoamérica en general que en Estados Unidos, pero no es mucho más tampoco. Hay un distanciamiento en términos de conocimiento de los mercados súper importante. Tampoco ve Canadá, Latinoamérica como un mercado interesante. La prioridad canadiense es Asia, Europa y Estados Unidos, lógicamente, número uno por lejos. Claro. ¿Qué es lo mismo que nos pasa a nosotros? Sí. Tenemos el mismo, nosotros miramos más a Asia que al norte de Norteamérica. Claro, y eso también, pero está como más quizás para un espacio como de empresas que tienen mayor volumen o más capacidad de entregar, pero quizás Canadá se vuelve un mercado más atractivo para esas pymes que vienen como productos más elaborados, de menor volumen, que tienen mayor valor agregado. Bueno, definitivamente, yo pienso que el problema principal de las empresas latinoamericanas para llegar a Canadá es el costo de llegar con volúmenes pequeños a un mercado relativamente al escaso, que es el mismo para, que tienen el mismo problema que tienen para llegar a Europa o llegar a Asia con volúmenes menores. Hoy en día, les comentaba, hay una alternativa que se está desarrollando que es muy interesante, que es la venta a través de los marketplaces, donde las empresas latinoamericanas, por colocar un ejemplo, tienen mayor posibilidad de vender volúmenes menores, empezar vendiendo volúmenes menores, a los marketplaces mayores para adquisitivos, como son el de Estados Unidos y el de Canadá, en el ejemplo de América. Como súper interesante eso, a mí me gustaría que lo desarrollaras un poco, o sea, quizás que nos puedas contar por qué este modelo es tan interesante o podría ser generar como tanto valor. Es interesante porque reemplaza lo que es la exportación tradicional, donde un exportador, hablemos de una prime pequeña, va a un país como Estados Unidos, o como Canadá, a buscar un importador para colocar sus productos en el mercado. Ese modelo es muy, muy difícil, muy cuesta arriba. Siempre ha sido, los que trabajamos en promoción comercial sabemos que buscar un importador para una empresa es muy difícil. Los importadores tienden a buscar partners que les generen mucho ingreso y una empresa pequeña que quiere entrar al mercado es una apuesta y muy pocas veces la toman. Entonces, ese modo tradicional es cada vez más difícil. Pero hoy en día, como existen los marketplaces y la gente está comprando directamente a través de las plataformas online, la alternativa para las pequeñas empresas es vender volúmenes menores. Ahí hay un desafío logístico de cómo llegar con volúmenes menores a los mercados para poder entrar a los fulfillment centers, que son las bodegas de estos marketplaces, donde termina el trabajo logístico de las empresas y empieza el trabajo logístico del marketplace en la venta, pero empieza el trabajo de marketing digital de las empresas para posicionarse dentro del marketplace y poder vender. No es suficiente con estar dentro del marketplace, con estar, tener un lugar en Amazon con algún producto, sino que tienes que estar constantemente promocionando tu producto, ocupando estrategias de mercado digital para poder posicionarte y poder vender. Pero la alternativa existe y está siendo usada cada vez más por las pequeñas empresas. Es súper interesante, es como, yo lo veo como, es una solución súper razonable, o sea, es súper razonable, que lo hablábamos antes, que no se había tomado tanto anteriormente, pero que es súper así como un salto acuético, o sea, es como a partir de algo que de alguna manera Y tiene una lógica que lo apoya, la lógica es que el crecimiento del comercio tradicional es el que conocemos todos, de 1 o un 2%, son crecimientos menores, son mercados maduros generalmente, pero el crecimiento del comercio electrónico y las plataformas de beta de comercio electrónico crecen a tasas del 20, del 30, del más anualmente. Entonces, ¿qué pasa? Se está mudando el comercio tradicional de las tiendas físicas al comercio electrónico. Entonces, aunque hoy es menor, solo en Norteamérica y en otras partes es menor, porque en Asia, especialmente en China, ya creo que más del 50% del comercio se hace a través de plataformas online. Esa es la tendencia. Entonces, empezar a vender por plataformas online con volúmenes menores y ir creciendo en una tendencia que va creciendo a tasas importantes es una apuesta casi natural y es lo que va a estar sucediendo, no en el futuro, es lo que está sucediendo ya. Los volúmenes de mercancía y los volúmenes de dinero que mueven las plataformas de market price en el mundo son gigantescas. Amazon sabemos que la fortuna del dueño de Amazon es la más grande del mundo por eso mismo, por la cantidad de negocios que ha generado. Sí, entonces... Claro, esta respuesta es como una respuesta natural a una necesidad que ya ha estado como 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 emergiendo. La tendencia la tendencia del crecimiento del comercio electrónico es mucho anterior al problema que hemos tenido con la pandemia. Dentro de la pandemia se ha disparado la venta de comercio electrónico por razones lógicas al mismo nivel como se han se han disparado el uso de las plataformas como la que estamos usando ahora para hacer reuniones y que probablemente van a quedar. Y en el caso del comercio electrónico las tasas de crecimiento antes de COVID antes de la pandemia ya eran muy altas. Era una tendencia que venía hace mucho tiempo y esto lo 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 catapultó a un nivel mucho más más amplio y después de la de la pandemia va a seguir creciendo. Claro, es uno de los es como uno de estos cambios que se van a mantener. Es un cambio que se va a mantener y las tasas de crecimiento van a seguir aumentando. hay muchas muchos elementos positivos. La gente empieza a apreciar su tiempo el tiempo que gasta en movilizarse en ir a comprar en elegir productos cuando lo puede hacer desde su casa. Y eso difícilmente va a cambiar. Totalmente porque te diste cuenta que ese tiempo lo puedes usar en otra cosa. Exacto y la gente ha aprendido a valorar su tiempo. Sí. Bueno, probablemente siempre lo ha valorado pero no había muchas alternativas antes. Exacto. Ahora es el tema alternativas. Tienes tantas alternativas para comprar en el mundo digital, en el mundo virtual que como decías tú antes no las tenías. Quizás podrías haberlo hecho si existían pero no existían. Hoy son masivas y cada vez son más populares. Los costos cada vez son menores. Los tiempos de entrega cada vez son menores. La gente quiere comprar su producto que se lo lleven inmediatamente y eso está cada vez sucediendo en menor plazo. Sí, bien impresionante como son bien impresionantes como las mejoras que han ocurrido como en un tiempo tan corto. Así es. Y tienes que tomar en cuenta por ejemplo que Canadá tiene un 94% de población que está conectada a internet y lo usa constantemente. otro elemento es que las compras con tarjeta de crédito que son lo más popular. Casi el 85% de los mayores de 15 años en Canadá tienen tarjeta de crédito. Entonces son cosas muy cotidianas. Las herramientas para que esto funcione y florezca ya existen. Están los medios. Tienen que ser cada vez más común. Todo el mundo compra servicios, compra productos desde su teléfono. Y como siguiendo un poco con Canadá y esta línea como del comercio electrónico que puede ser. Como el comercio electrónico como natural o que tiene mayor presencia en Canadá es Amazon. Amazon. Amazon es por lejos el marketplace más conocido, más popular. Probablemente porque fue uno de los primeros que se inició y el que más rápido creció. entonces es el que primero llega siempre tiene la preferencia y ha sabido crecer muy bien. Hoy en día en Amazon puedes comprar una cantidad de productos increíbles. Las cosas más extrañas o más exóticas están online y tú las puedes adquirir. Ahora es bien como la logística detrás de Amazon o sea es como para que uno vaya a un curso a aprender. La logística detrás de Amazon es fabulosa. El tema para las empresas que están en Latinoamérica y quisieran vender en los marketplaces en Estados Unidos o en Canadá es llegar al fulfillment place o sea la entrada de la bodega de Amazon o de eBay por ejemplo y entregar su producto. Desde ahí con el sistema de entrega que tiene Amazon todo se hace a través de ellos. Es impresionante. Yo como no dejo de sorprenderme porque esto es una anécdota pero yo tenía un compañero de trabajo que compraba unas semillas así como para plantar su huerto y yo pensaba pero eso es material vegetal y llegaba con todos los permisos. Claro. Ahora hay dos temas en el comercio electrónico como vender. Uno es a través del vendiendo desde tu mercado por ejemplo si tú estás en Guatemala y quieres vender algo en Amazon tú lo envías desde tu propia desde tu propio lugar de tu propio lugar de producción a Amazon donde está tu comprador en Estados Unidos en alguna parte lo puedes hacer crear tu cuenta y vas a través de ello. El asunto es que el costo de envío desde origen digamos Guatemala hasta Estados Unidos por un producto es carísimo costo individual entonces pierdes competitividad si tú eres capaz de tomar tu producción en un volumen definido tampoco tiene que ser muy alto moverlo hasta las bodegas de Amazon en Estados Unidos o en Canadá y entrar al sistema de fulfillment de Amazon tu precio es el mismo que el precio de un productor local en Estados Unidos entonces compites en mejor mucha mejor posición que si lo hicieras a través de tu país increíble increíble como el cambio que le puede significar a alguien que quiere vender por ejemplo en Norteamérica así es incluso si tú tienes un producto en Amazon en Estados Unidos y ese producto se puede comprar desde Canadá en Amazon.com en Estados Unidos hay un recargo por algunos derechos de importación algunos costos de importación más el costo de envío que es mayor entonces lo que conviene más al productor o al exportador es hacer fulfillment en Estados Unidos para su mercado en Estados Unidos y hacerlo entrar su producto a Canadá para venderlo en el Amazon.ca en Canadá lo mismo es válido para Europa para Asia para cualquier parte entonces como para seguir la línea lo que me estabas diciendo quiero entender que hoy día hay como esta empresa que tú me estabas mencionando que cubre esa necesidad o sea como es una empresa que lleva como estos distintos puede llevar estos distintos productos de algún lugar de Latinoamérica y dejarlo en el centro de distribución de Amazon como evitando trámites y costos asociados que mandarlo directamente principalmente evitando el costo de envíos menores porque lo que hace la empresa con la que nosotros trabajamos que se llama Lab Marketplace que está en Chile pero trabaja con productores de toda Latinoamérica es consolidar el volumen de producto de varios exportadores en un lugar determinado por ejemplo digamos en Guatemala hay 10 exportadores que están interesados en hacer esto toda la carga se va junta hasta Estados Unidos o hasta Canadá hasta el destino donde se elija entrar a Function Center entonces con eso te estás ahorrando el costo por separado de cada uno que es muy alto exactamente y la otra parte de importantísima que uno no le da tanto valor pero llegar al mercado es una cosa que es un tema logístico y que quizás no es tan difícil de superar aunque hay que tener mucha coordinación es el vender dentro del Marketplace ahí tienes que tener la empresa con la que nosotros trabajamos la Marketplace es la que hace el Market Digital para que las empresas puedan vender dentro del Marketplace porque lo que te decía anteriormente que tú puedes tener tu cuenta tú puedes llevar tus productos puedes tenerlos ahí pero probablemente si no haces nada vas a estar en la página número 40 de búsqueda los compradores no te van a encontrar y no vas a vender son esos dos temas principales los que hay que superar para poder hacer esta exportación vía Marketplace ahora súper qué interesante que como que esté emergiendo este sistema porque en el fondo es una súper ayuda para las pequeñas y medianas empresas es muy grande es muy grande porque yo te comentaba que Canadá por el ejemplo de Chile es un mercado muy importante pero es un mercado importante para grandes empresas que tienen grandes volúmenes que no tienen problema de llevar un contenedor 10 o 30 contenedores al mercado como son los productores de vino productores de salmón productores de fruta pero todas las demás industrias de empresas pequeñas pymes que quieren llegar a estos mercados se les complica por el tema logístico por la búsqueda de un distribuidor en el caso para ponerte un ejemplo en el caso del vino como conversábamos que está separado por provincia tú necesitas tener un importador o un o un o un agente en cada provincia donde quieras vender entonces tiene sus complicaciones para empresas menores Felipe tenemos unas preguntas aquí de las personas que nos están viendo te voy a decir la primera es de Sofía en Facebook y ella quiere saber como qué piensas tú respecto a qué ventajas y desventajas consideras que hay en la diversidad cultural de un país como Canadá las ventajas para un exportador decimos ¿cierto? claro claro para entrar supongo en el mercado sí las ventajas es que un exportador puede puede encontrar su nicho en un país que tiene una diversidad cultural importante en un país muy homogéneo a lo mejor te puede ir muy bien y puedes venderle a todo el mundo o a lo mejor no le puedes vender a nadie hay países que son culturalmente muy homogéneos y los gustos son muy parecidos en países diversos y multiculturalmente diferentes como Canadá tú puedes tratar diferentes mercados y es muy probable que en alguno de ellos tu producto funcione mejor que en otro y siempre hay alguna oportunidad para algún nicho de mercado donde hay tanta diversificación cultural sí y como lo mismo hace que para quizás entonces como para productos que son como de volumen o que usan mucha economía de escala la fragmentación quizás no le sea tan atractiva o podríamos decir que a estas alturas como de la evolución de integración y migraciones y constitución de los países ya como que la diversidad cultural está súper presente en la mayoría en los mercados ¿no? bueno salvo en China en Rusia sí mucho está muy presente Europa es muy multicultural claro norteamérica es muy multicultural Asia menos quizás claro pero depende de los productos hay productos que son que son masivos en en todas partes del mundo hay productos que tienen mucho de cultural en el ejemplo el ejemplo más conocido que te comentaba antes el mercado si tú tienes un producto extraño nosotros en Chile producimos hay productos del mar que se consumen básicamente en el mercado asiático entonces si tú miras Canadá y dices ¿qué voy a hacer aquí? no en Canadá y en Estados Unidos hay colonias asiáticas muy importantes que están concentradas en Nueva York en California o en British Columbia o en alguna parte en Ontario donde esos productos que tú vendes en Asia funcionan perfectamente en mercados norteamericanos para eso minorías étnicas que son minorías porque son grupos no tan grandes pero con un poder adquisitivo súper importante claro mientras estaba dando la respuesta me acordé que en algún momento me tocaba evaluar unos productos porque lo que no se consume en un mercado que lo produce se puede consumir en otro y entonces me acuerdo que estaba todo este como estas empresas que eran varias que producían como unos snacks de por ejemplo orejitas de cerdo y que se vendían sí y se vendían súper bien o sea en Chile no había mercado para eso en ese momento pero se iban súper bien a otro lado y somos grandes productores de pollo en Chile tú sabes que se exporta bastante las patas de pollo son parte de un cóctel en China muy popular todas las patas de pollo de Chile se van para allá como dices tú donde los productos que y eso es bueno saber que en otros mercados hay otros grupos porque nosotros en Latinoamérica culturalmente no somos tan diversos tampoco tenemos en Sudamérica tenemos algunos grupos étnicos menores pero no somos tan diversos y el ir a otros mercados y ver lo que existe te abre los ojos decir oye este producto es un producto que en mi país no se consume y acá no vale oro pero es de consumo masivo te ayuda mucho a ver ideas de producto para contarte anecdóticamente te cuento que en Chile el loco tú lo conoces es un avalón chile no se llama valía muy poco hasta los años 70 era un producto del mar muy popular en Chile todo el mundo lo conocía pero tenía un valor muy bajo en un momento se descubrió que el avalón era muy parecido el loco perdón era muy parecido el avalón asiático y el precio se empezó a exportar y el precio subió no sé mil veces su valor en Chile impresionante era mucho más valioso en Asia que en el mercado doméstico si ese es un producto super interesante porque se da en las costas de Chile y Perú y ya está así es y ya está hay otra pregunta mira dice Emily que nos está viendo en YouTube además del marketplace o mercado online ¿qué otras alternativas innovadoras consideras que han surgido en el comercio canadiense? yo me tomo esa pregunta me tomo esa pregunta no sé si porque es como antiguo pero aprovecho como de preguntar o ponerlo también en esta pregunta a mí me llamó mucho la atención en Canadá las health stores se llaman health stores ¿no? o healthy stores o sea esas como de productos saludables sí vitamina alimentos etcétera se producen acá vienen de Latinoamérica de cualquier parte sí son increíbles sí en de tipos de tiendas te diría que lo más lo que más lo más nuevo lo más innovador son las son las tiendas online definitivamente y todas las tiendas tradicionales se convirtieron en tiendas de comercio electrónico debido a el tema de COVID ¿y en qué otra forma se vende? bueno depende del producto que sea pero por ejemplo en Canadá existen canales de distribución para productos como decías tú los health stores para productos de salud vitaminas etcétera existen cadenas de supermercado cadenas de verdura o cadenas de diferente tipo con acento étnico por ejemplo en British Columbia existe una cadena de supermercado que se llama TNT que es una cadena de supermercado es lo mismo que si tú entraras a un supermercado en Hong Kong un mercado asiático totalmente asiático enfocado solamente al mercado asiático de la ciudad y es una cadena no menor una cadena grande eso está como como interesante o sea como a nivel de esos retails que son súper específicos pero que sí son importantes sí 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 claro y como te decía en Vancouver la población de origen asiático reciente es sobre las 600.000 personas entonces no es una minoría tan menor que queramos claro y ya y yo tengo otra pregunta porque respecto a las tendencias como de los impactos de los productos en el medio ambiente o sea como a nivel de consumidor el mercado canadiense se destaca por ser como consumidores conscientes respecto al medio ambiente ¿no? mucho sensibles sí tiene que ver mucho con las nuevas certificaciones para productos en general y no solamente alimento certificaciones forestales certificaciones de huella de agua las certificaciones que tengan que ver con algún impacto positivo o que aminoren los impactos negativos en el medio ambiente son usados y son cada vez más populares los consumidores canadienses son consumidores relativamente bien informados son bien sensibles al tema medioambiental sobre todo no sé productos que tengan que ver por ejemplo el atún que tenga que ver con donde se pruebe que hay algún problema con capturas de delfines etcétera inmediatamente se deja de comprar es bastante sensible tiene que tomar en cuenta que las prioridades de un país con el nivel de desarrollo que tiene Canadá son diferentes a la latinoamericana las prioridades medioambientales son muy importantes ahora tendrá que ver y lo acabo de pensar como este esta como sensibilidad de los consumidores canadienses estarán relacionadas como con el surgimiento de Greenpeace que de hecho es en el lugar donde estás tú o sea así es Greenpeace es local de Nación Vancouver claro o sea eso marca de alguna manera a una población quizás yo creo que yo creo no es que Greenpeace lo marque sino que Greenpeace es es la muestra es una expresión de cómo de cómo siente la sociedad los temas ambientales claro existe un programa en Canadá que se llama la naturaleza de las cosas con el doctor David Suzuki que tiene creo en el aire creo como 25 años sobre temas medioambientales y uno de los programas más famosos y más más queridos de la cultura canadiense entonces tiene que ver tiene que ver con eso son expresiones de una sociedad que sí se preocupa por los temas medioambientales Canadá es un país enorme con riqueza natural es gigantesca y sabe valorarla interesante claro en realidad ahora que te estaba preguntando tienes razón es más una expresión que o sea es una expresión de la cultura de la identidad de una parte del país sobre todo interesante así es sí Felipe no sé si hay alguna así como alguna última cosa o una joyita que nos quisieras decir como del mercado canadiense nada de especial pero si hay exportadores que estén interesados en el mercado canadiense les los empujo a que busquen información y que conozcan el mercado porque es muy interesante es un mercado donde yo creo que para todas las pymes que se interesen y hagan el esfuerzo y hagan la inversión de mirando en el mediano en el largo plazo van a encontrar negocios es un mercado muy interesante es un mercado muy transparente también es lo que es la gente los negocios generalmente son muy straightforward poca trampa las reglas están bien claras y es bastante competitivo así que yo creo que es una gran alternativa al como mercado latinoamérica y como decíamos al principio es un mercado que está subvalorado está escondido detrás de la montaña de Estados Unidos yo la verdad Felipe te agradezco enormemente esta conversación porque como te decía en algún momento a mí como que permanentemente o cada cierto tiempo es como que me acuerdo de Canadá y pienso como como ahí está pero me da la sensación exactamente eso que decías como que como que unos lo ven más que otros que o sea que es de todo sentido y sobre todo para Centroamérica que que es de donde estoy mirando yo ahora que 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 está Estados Unidos y es como es como la primera puerta de entrada o como como la puerta de entrada esperada ¿no? por los exportadores de esta región pero me parece importante tener esta conversación un poco como como para para abrir como por último la inquietud de pensar que que Canadá tiene grandes condiciones para establecer alguna relación de negocio ahí de largo plazo y con estas características diciendo que me parecen como que son son del todo relevantes o sea como tener una contraparte con las características de la contraparte canadiense yo creo que es un lujo o sea es un lujo como en general y y como que me quedan a mí un montón igual de preguntas quizás para otras conversaciones porque me me interesaría como mucho quizás profundizar en este en este sistema que nos estabas contando de para llevar productos a los a los a la a las bodegas centrales de de los e-commerce grandes creo que eso hay como quizás como para darle vuelta a contar un poco quiénes lo están haciendo y cómo les ha ido y y eso en realidad yo te agradezco en nombre del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales a los que nos vieron y muchas gracias y hasta hasta la vista no nos olvidemos de nuestras redes sociales por mi parte encantado y si es necesario si les gustaría conversar más sobre el tema específico de las de la marketplace podemos tener otra sesión sin problema encantado de estar totalmente muchas gracias felipe gracias a todos que estén muy bien nos vemos Antiguo es un lugar tan increíble y especial un lugar hermoso locación estamos fuera en la naturaleza han sido dos días en los que hemos dado un repaso a todo lo que es la marroquín y también un repaso a todo lo que creemos que debería ser el co-creation es creo que el instrumento perfecto para alcanzar la verdadera libertad de la intercambio de ideas y aumentando el conocimiento que tenemos hay que estar abiertos al descubrimiento de nuevas ideas en estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Francisco Marroquín los estudiantes son los dueños de su proyecto académico cuando uno agrega más mentes al proceso uno sale enriquecido porque descubre métodos que no hubiese pensado por sí solo una apasionante experiencia de co-creación y co-creatividad en la que personas de diferentes partes del mundo venían a crear la carrera del futuro 67 participantes pensando en el futuro de EPRI es una oportunidad muy interesante de engañar con las personas en una forma de bottom de manera para preguntar y tratar de proporcionar algunas respuestas a las preguntas importantes sobre la educación y la sociedad mis expectativas fueron supercaded por la realidad que la realidad funcionó mucho mejor la universidad es un lugar de innovación en cuanto a dejar de ser un lugar de innovación dejar de ser universidad por eso innovación y universidad son la misma cosa en cuanto a dejar este evento es poner Francisco Marroquín y los estudiantes de los estudiantes en Guatemala en el internacional el futuro es muy brillo para EPRI y muy brillo para UFM hoy el mundo busca cursos en línea hoy el mundo sigue las tendencias del mercado hoy el mundo necesita emprendedores hoy más que nunca el conocimiento se dispersó y la universidad Francisco Marroquín no cerró se multiplicó en diversos hogares los estudiantes y la universidad y la universidad de la universidad que se despegue se despegue y la universidad y la universidad se despegue Gracias.